La secretaria de Gobierno, Janet Patricia Pinzón Ayala, ratifica que la bodega de reciclaje de la Carrera 13 con Calle 15 es ilegal. La funcionaria explicó acerca del proceso que se ha llevado con dicha bodega. Se les han impuesto el comparendo ambiental, de igual forma por parte de los reguladores del espacio público, en el año inmediatamente anterior se les hizo el requerimiento, se les levantó acta y todo este material fue remitido a la inspección de policía, que es la dependencia encargada para seguir el procedimiento. La titular de Gobierno, Pinzón Ayala, dice que la siguiente competencia es de inspección de policía. Estamos a la espera de los resultados que nos dé la inspección de policía. E indica que de continuar en la ilegalidad habrá otro procedimiento. Se entraría al cierre, que eso ya lo hace, es el proceso administrativo que adelanta la inspección de policía. De igual forma, ellos están sancionados, a ellos se les han impuesto comparendos ambientales, dentro del cual se hace el proceso contravencional y a su vez se genera la respectiva sanción. Para que haya legalidad de una bodega de reciclaje, se debe adelantar un trámite ante control urbano, pero cumpliendo con el requisito de que en el área urbana o residencial no puede funcionar un depósito de estos.